Mirando el lugar donde muchos crecimos Experiencias se quedaron en ritmos, amigos, vivencias Mirar hacia atrás, cantar de un lugar donde todo es real Hablar sobre mi barrio no me costará trabajo Vivo en una parte alta del nivel social más bajo Donde las paredes hablan, las cortinas no están quietas Es el mejor refugio que ha encontrado este poeta Siempre hay algo que contar, rumores vienen y van Los chismes siempre llegan solos pa' enterarme, no hay afán Que han oído de la 13 que es el barrio más caliente Mucha publicidad nos visitó hasta el presidente Las casitas de tablas son llamadas invasión El barrio cambió su nombre por Operación Orión Que recuerdan de la 13, plomo de arriba pa' abajo No recuerdan a su gente ni el dolor que el sol extrao Pero claro, no hablan sino las cosas malas En vez de mostrar artistas muestran cocas de las palas No reflejan las virtudes de la gente emprendedora Publica mejor un cuarto, entrevista a madres que lloran No lo que uno quiere ver, solamente lo que le muestran Pero para mi concepto ese amarillo pesa Occidente sigue al frente por cultura no caliente Orgulloso de mi barrio en el pasado y el presente La Prada era mi barrio, San Cacho en Soporo Cultura pura y firme desde aquí arriba en el morro Sus lomas callejones realmente no les fallo Saca escuelas este gallo desde el balcón de Medallo 241, esa no es la hora 241, es el bus que se mora Recorrido largo corto, pero bacano recorrido Soy de varios muy extraños Viendo en la prisión, se me roba la audición Allí se tiene ambición, pobreza y dolor También un almacén que se llama el baratón La iglesia de Nariña, allí crecí cuando era un niño A veces yo no corro y te juro que ya no existo En la divisa existe un Cristo con cara de maldad También existe el cable, también el metro San El mejor que rece antes de entrar en la 13 Las personas cuando se habla de esta zona Es mi comuna como ninguna Está en la 13 Donde se vive con locura Mirando el lugar donde muchos crecimos Experiencias se quedaron en ritmos Amigos, vivencias, mirar hacia atrás Cantar de un lugar donde todo es real Bueno, muchísimas gracias a todos los presentes Esto fue Escalones, una pequeña muestra de nuestra música En conmemoración a los 15 años de la Operación Orión Muchísimas gracias a todos los presentes Gracias